La detención de Javier Duarte, no podemos dejar de lado la nota, a pesar de que en lo personal he tratado de no meterme en el tema, pero por todos lados siguen comentando la situación de Javier Duarte, un pillo, un pillo de aquellos que logró ser gobernador del estado de Veracruz y meter las manos completas con todas las uñas. Gracias. En la Cámara de Diputados está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y hay reacciones en la Cámara de Diputados al respecto. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte aquí al auditorio. Oye, ¿qué reacciones hay ahí en la Cámara de Diputados? Ya vemos que el PRD está solicitando que se actúe en contra de todos los involucrados, inclusive de la familia de Javier Duarte. Los analistas en el aspecto psicológico dicen que Javier Duarte está presentando una bipolaridad, pero tremenda, ¿no?, que ya entra en esta parte de no tener conciencia de lo que ha hecho y lo que le puede suceder. ¿Qué opinión te merece a ti? Eduardo, mira, nada más para terminar de redondear la nota. El coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, lo que está exigiendo a nombre del grupo parlamentario del PAN con respecto al caso del exgobernador Javier Duarte, es que se publiquen ya y se den a conocer a los medios de comunicación de la opinión pública los nombres de todos los prestanombres que utilizó Javier Duarte para desviar miles de millones de pesos del erario del gobierno de Veracruz. Eso por un lado. Por otro lado, Eduardo, las reacciones aquí en el Pleno el día de hoy fueron de un ambiente de tensión entre la oposición, entiéndase PAN y PRD, con los diputados del PRI, porque evidentemente ha calado hondo la detención del exgobernador. Desde el punto de vista psicológico, Eduardo, pareciera que esta pudiera ser una estrategia de defensa del exgobernador, en el cual, bueno, pretende, entre otras cosas, proteger a varios involucrados, entre ellos sus familiares, no solo su esposa, sino se menciona que también sus suegros tuvieron mucho que ver con todo esto del manejo del dinero. Sí, una red de complicidades pavorosa, ¿no? Y fíjate que el día de hoy, por la mañana, por ejemplo, veía un comunicado en el que Josefina Vázquez Mota, en audiencia pública, lo que solicita es que se deslinde Andrés Manuel López Obrador, o más bien que explique a honras de que él estaba dando dos millones quinientos mil pesos mensuales Javier Duarte de Ochoa a Andrés Manuel López Obrador y a su partido político Morena en Veracruz. Y por el otro lado, se menciona que el enlace para recibir el dinero era Delfina, ¿no?, la que es candidata al gobierno del Estado de México por Morena, y por el otro lado, Alfredo del Mazo, que está metido también en la danza de los millones como parte coludida con Javier Duarte, de acuerdo a lo que dice Josefina Vázquez Mota. ¿Qué opinión te merece esto, Juan Carlos? Mira, va a empezar a crecer esta bola de nieve, y te explico por qué, Eduardo. Déjame traer a la memoria de los radioescuchas lo que en el punto crítico comentamos puntualmente. Recordarás que Javier Duarte se desaparece del país un día martes. El lunes anterior había estado reunido por lo menos cinco horas con el flamante secretario de Gobernación de Peña Nieto, Osorio Chong. Entonces, si alguien sabía antes de que se jugara de arte su percepción de qué pensaba sobre el proceso que se estaba iniciando, era Osorio Chong, que al día de hoy, curiosamente, no ha expresado ninguna declaración sobre la detención del exgobernador. Por otro lado, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México no termina de salir del ojo del huracán. Ya le sacaron a relucir, bueno, pues que fue la coordinadora de campaña de Abarca, el que mandó este... Sí, de Ayotzinapa, ¿no? Y ahora se revela el tema de que tuvo que ver con esta recepción de recursos públicos en Veracruz por parte de Javier Duarte para el partido de Andrés Manuel López Obrador. Pero, evidentemente, este tema va a tener que tener una repercusión en votos, tanto para el PRI como para Morena, porque el candidato del PRI, del Mazo, también se está mencionando su nombre en este teje y maneje de los millones. Sin lugar a dudas, la elección del Estado de México y los debates que van a tener los candidatos a la gobernatura son de pronóstico reservado, porque ya se calentó de sobremanera, por factores externos, la contienda. Y esto veremos quién lo capitaliza más en las urnas. Bueno, pues, Juan Carlos, vamos a tener reunión con Josefina Vázquez Mota el día 24 de abril, allá en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Espero que ahí estés presente para cuestionarle al respecto también, ¿no? Claro que sí, Eduardo, como siempre será un placer acompañar a la Academia. Muchísimas gracias, Juan Carlos Sárragana, Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a...